Los reticulocitos son precursores de los eritrocitos maduros y sirven para la evaluación de la actividad de médula ósea y en este vídeo observaremos el método para realizar el recuento así como también algunas utilidades de este análisis que si bien lo más recomendable es realizar dicho recuento de manera automatizada en los analizadores en algunas situaciones no vamos a tener este recurso y vamos a tener que recurrir a estas técnicas en principio el reticulocito es el último eslabón dentro de los progenitores hematopoyéticos en cuanto a la producción de eritrocitos como podemos observar después de los eritroblastos está la fase de reticulocito el cual se caracteriza por contener restos nucleares ribosomas y moléculas de rna lo cual les da su afinidad pintorial la cual si bien es cierto en algunas ocasiones en la simple tensión de wright vamos a poder observar algunos reticulocitos es decir eritrocitos con un contenido o una tensión ligeramente vasófila al wright este no se va a poder utilizar para realizar dicho recuento para esto se utiliza la tensión supravital que se realiza ya sea con azul de crecil brillante o nuevo azul de metileno cualquiera de estos colorantes la técnica nos indica que se van a mezclar partes iguales de dicho colorante y de la muestra previamente mezclada en este ejemplo lo vamos a realizar con 100 micro litros de colorante y 100 micro litros de la muestra en un tubo corto de preferencia por la comunidad para trabajar con él a este nivel se va a dejar incubar de 20 a 30 minutos a temperatura ambiente o bien de 10 a 15 minutos en baño maría a 37 grados posterior al tiempo de incubación vamos a resuspender esta mezcla para que no haya algún error en el conteo debido a diferencia de densidades en las células y vamos a colocar una pequeña cantidad en una laminilla para realizar un frotis de esta mezcla es importante recalcar que se recomienda que la cantidad que vayamos a colocar de mezcla para el frotis va a tener que ser mayor a un frotis de sangre periférica normal y que el ángulo con el cual agarraremos el portaobjetos extensor deberá de ser más grande que comparado a un frotis de sangre periférica normal debido a que la mezcla va a tener una viscosidad mucho menor a la sangre al estar diluida uno a uno y a que necesitamos que los eritrocitos no queden tan esparcidos realizamos el frotis y esperamos secar y así es como se debería de observar un frotis ya seco una vez teniendo esta laminilla ya no es necesario realizar algún procedimiento o alguna tensión posterior a la obtención de esta laminilla simplemente vamos a observar en aumento de 100x con aceite de inmersión vamos a seleccionar un campo en donde los eritrocitos se toquen entre sí es decir ni muy grueso ni muy delgado aunque dependiendo de incluso la concentración de eritrocitos que haya tenido la muestra originalmente a veces se nos va a dificultar encontrar algunos campos con estas características lo importante es que tenga un buen número de eritrocitos por campo no leerlo en la zona muy delgada entonces qué es lo que representa un reticulocito y que lo diferencia de los eritrocitos normales pues bien la literatura comenta que dos o más partículas reticulofilamentosas adentro de la célula ya lo convierte reticulocito es decir que vamos a buscar eritrocitos con material color azul oscuro en su interior que corresponden a moléculas de ácidos nucleicos principalmente rna como los que estamos observando en estas imágenes aquí estamos observando en principio una muestra tanto con eritrocitos como con reticulocitos normales se entiende que lo normal hablando en términos porcentuales de reticulocitos es de 0.5 a 1.5 o hasta 2 en adultos por supuesto en niños esto va a variar drásticamente dependiendo de incluso los días de nacido que tenga el bebé sin embargo vamos a pasarnos a otra laminilla en donde observamos un recuento de reticulocitos aumentado un 8.5 por ciento como ven por campo estamos observando gran cantidad de reticulocitos es decir con material azul oscuro en su interior a comparación de la laminilla anterior y pues bien para tener el recuento vamos a tener que contar al menos mil células mil glóbulos rojos y de los cuales vamos a obtener el porcentaje que corresponda a los reticulocitos es decir es como si estuviéramos realizando un recuento de la fórmula blanca podemos ocupar nuestro mismo utensilio el contador o la aplicación en el celular para ir contando ya que los reticulocitos entran dentro del recuento y el porcentaje será dado ya sea por el contador o por la aplicación que utilicemos para contar los frotes vale la pena aclarar también que con esta atención supra vital es posible identificar otras estructuras cuando están presentes como lo pueden ser los cuerpos de genes y algunas otras anormalidades morfológicas sin embargo esos temas quedan fuera del alcance de este vídeo una vez realizado el recuento y obtenido el porcentaje de reticulocitos normalmente este resultado en porcentaje no es tan óptimo para la evaluación de la actividad de médula ósea es preferible también reportar el recuento absoluto el cual se va a obtener con una sencilla regla de tres con los datos del analizador el recuento de nitrocitos totales y el porcentaje que corresponden a los reticulocitos como estamos observando en este ejemplo es un cálculo para nada complicado sin embargo también existen algunas otras recomendaciones dependiendo de la bibliografía en donde se pueden observar que se puede reportar recuento de reticulocitos corregido e inclusive índice de producción reticulocitaria sin embargo estos temas también son más amplios y no vamos a tratar en este vídeo aquí se muestran algunos valores de referencia de acuerdo a la bibliografía que podemos tomar como alguna guía provisional ya que recuérdense que toda la serie roja incluidos los eritrocitos reticulocitos van a poder variar dependiendo de la edad el género y la situación geográfica por último no queda más que aclarar que este recuento de reticulocitos como bien lo comentamos al inicio es una idea de la actividad eritropoyética de la médula ósea eso quiere decir que bajo condiciones de una hipoplasia o una actividad deficiente de la médula ósea en cuanto a eritropoyesis vamos a observar una disminución de reticulocitos y al contrario en una actividad acelerada o exacerbada de la médula ósea en cuanto a la producción de glóbulos rojos vamos a observar un aumento de reticulocitos este examen pues es de utilidad ya sea en el abordaje diagnóstico de las anemias e inclusive en la evaluación de respuesta al tratamiento en pacientes ya diagnosticados con anemia